Yo me siento un liberal de izquierda Me siento un liberal progresista Si, un liberal progresista Si, un liberal de izquierda Si A ver, cuando hablo como hablo ¿Soy el resultado de haber leído Las 20 verdades peronistas Y la comunidad organizada? La respuesta es no ¿Se podría decir que usted es socialdemócrata? Si, hablo como hablo Porque en mi pesaron muchas cosas Por ejemplo, la cultura hippie No por la música solamente Por la posición que ocupó el hippismo Frente a la sociedad de consumo En materia de derechos individuales Soy un liberal En materia económica Soy un heterodoxo progresista En materia económica Soy un heterodoxo progresista A ver, que guilombo tenés Yo me siento un liberal de izquierda Me siento un liberal progresista Por eso nosotros decíamos Mire, guarda, cuidado Este es un muchacho socialdemócrata Tengan cuidado Bueno, ahí está Bueno, muy bien ¿Qué tal? Ya llegó al piso el compañero Guillermo Moreno ¿Cómo le va? Pero que no hay nada más Más musical al oído Que decir el compañero Pero yo no lo hablo desde el peronismo Lo hablo del compañero de trabajo Porque ya viene todos los fines de semana Pero bueno, ya otra vez Otra vez No hay nada más musical No lo hablo de Pero yo no Para que la audiencia lo tenga claro No, 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 no Sáqueme No me pongan a mí la marcha peronista Porque me la Después se la ponemos a Moreno Cuando vamos al corte Este, no Yo le digo compañero Porque ya es un compañero de trabajo Es uno más Es uno más del grupo No, no No le hablaba desde el peronismo Bueno, las dos excepciones Son musicalmente extraordinarias Le vienen bien al oído Sale mucho mejor que camarada O correligionario Vos no le decís a uno Correligionario de trabajo No, la verdad no se usa Camarada lo dicen los militares Pero Compañero es una cosa De compartir el pan De estar De a poquito vas a entrar Está muy bien Bueno, este A ver Se están acercando Definiciones del cierre de listas Hubo Si se quiere Para lo que es El frente opositor Si se quiere Más consolidado Vamos a decir De alguna manera Que es el Juntos por el cambio La oposición No me lo contestes Estoy haciendo Una introducción al tema Está con muchos Cortocircuitos Y si yo sé que bien Vos hablas de vos En particular Pero me gustaría Que me ayudes a analizar Un poco Por qué Se da Esta Esta falta De liderazgo En el espacio opositor Si se quiere Por preferencia Hoy por hoy En la ciudadanía Y el otro punto Que quiero hablar Con vos Hubo datos Muy duros De la UCA Respecto De la pobreza Esta semana Y también hubo El dato De la desocupación Que vos también Hablaste muchas veces En este programa De la falta De trabajo La falta De creación De trabajo Y el por qué No se genera trabajo Así que vamos a estar Hablando Todos esos temas Si te parece Interna Bonaerense Caliente ¿Quiénes serán Los candidatos De Juntos por el Cambio? A ver En la semana Y en las últimas horas Se pudo juntar Finalmente En un encuentro secreto El expresidente Mauricio Macri Y el jefe Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta Porque no pueden Dirimir Quién va a ser Los candidatos En los dos distritos Que están discutiendo Básicamente Capital Federal Y Provincia Buenos Aires Que es mucho más profunda La discusión De los candidatos Que van a ir En definitiva A esta elección legislativa Se está disputando El poder Para el 2023 ¿Quién es el líder Del espacio? ¿Es Mauricio Macri? ¿Es Horacio Rodríguez Larreta? Bueno La pelea Es por mucho más Hay En el medio Muchos integrantes Que quieren ser Protagonistas Y a esto también No puede quedarse afuera Uno de los que conforman El frente de Juntos por el Cambio Que es el radicalismo Que también tiene Sus propios candidatos Para la ciudad De Buenos Aires Y para la provincia De Buenos Aires Dejame mostrarles acá Un poquito Quienes serían Los candidatos Que están en disputa En la provincia De Buenos Aires A ver si los podemos ver Y quiero Que me ayude A analizar un poco Esto Como hombre de la política Guillermo Moreno Pero este cuadro De situación Sería este Diego Santilli Hoy es el candidato En la provincia De Buenos Aires Para el jefe De gobierno porteño Larreta Un hombre muy fuerte En la provincia De Buenos Aires Jorge Macri Con una construcción Política territorial Con una construcción Territorial En el gobierno De María Eugenia Vidal Muy grande En lo que era Cada campaña Una Elisa Carrió Que levantó la mano Y dijo Yo estoy para jugar Un Facundo Manes Que por el radicalismo Lo plantean Como un posible Presidenciable Y que en esta elección Lo quieren hacer jugar Con la consigna De que no hay 2023 Si no hay 2021 Y un Emilio Monzó Que yo lo veo Más cerca de Moreno Que de todos estos Pero bueno Es otra discusión ¿Por qué se da Esta disputa De liderazgo En la oposición? ¿Por qué crees Que se está dando esto En un momento Donde hace unos meses El presidente Sacó su libro Primer tiempo Hablando de que Se venía un segundo tiempo? Mirá Me parece Que los radicales Han hecho Una jugada De alto nivel político Es indiscutible Ahí Que el único candidato Que hay es Manes Digamos Ninguno de los otros Salvo Carrió Que bueno Tiene su estilo Pero ninguno De los otros Resiste un debate Con Manes No lo resiste Sobre Tan sólido Por todo el mundo Dice lo mismo Tan sólido No, no Pero por eso no Sobre los votos De ellos Esa historia De que te va a empezar A explicar Cómo funcionan Las neuronas Ninguno Obviamente Carrió Qué debate Puede tener Con Manes Jorge Macri Lo valoro Es un buen intendente Pero Bueno Santilli Ni hablemos Digamos No puede aguantar Un round Con Manes Y Emilio Monzó Tampoco Entonces los radicales Lo que te pusieron Es un candidato Que tendencia A cambiar Si van a las PASO Ganan caminando Porque son los únicos Con Manes No sólo Porque es un candidato Para esa población Para esa población Extraordinario Sino porque Tienen todos los fiscales Y vos sabés Que los radicales No hace falta Que te explique Cómo son Si no le ponés Un fiscal Viste Son bravísimos No hace falta Explicar Acá tenés Los radicales Son los que Le enseñaron Al peronismo A hacer todo Lo que el peronismo Sabe en las elecciones Te lo digo Porque yo empecé A los 14 años En esto Así que Si alguien sabe Cómo ganar Unas elecciones Son los radicales Así que yo les recomiendo A los restos Que si van a ir A las PASO Ni vayan Porque van a pasar vergüenza Pero no hay acuerdo Ni en APA Bueno muy bien Que hagan Entonces Que rompan Cambiemos Porque van a pasar vergüenza Ahora Eso por el lado electoral Por el lado De la calidad Del candidato Subieron la vara Porque del lado Del frente de todos No hay ninguno Que pueda sostener Un debate con Manes Con todo el respeto Que me tengo Ninguno Ninguno De los que está Dando vuelta Con lo cual Quedamos los peronistas Históricos Que somos los únicos Que podemos tener Un debate con los radicales Y ahí vamos Y ahí vamos Algo que acá dijimos Para el 23 Vuelve la lista 2 Y vuelve la lista 3 Vuelve el bipartidismo Y eso para la Argentina Es muy bueno Se terminan Todos estos frentes raros Que se han armado Contra natura Que no tienen nada que ver Monzó Monzó es peronista Bueno viejo Venita la lista 2 Dejate en bromar Santilli Vos sos peronista Venita la lista 2 Y si no que digan Que son Que doctrina tienen A donde van Cuál es su marco teórico No es un poquito De cada cosa Vos con un poquito De cada cosa Metí un flan En una sopa Y a ver que te pasa Bien Con lo cual La jugada De los radicales Es de primerísimo nivel Es inteligente Muy inteligente Porque o se quedan Con cambiemos O se quedan Dentro de esa pecera Con la elección Y ahora la están repitiendo En Capital Federal Claro que no tienen Con Lutó Pero no es un candidato No es humanes No es humanes Me acuerdo cuando lo hiciste Ahora ¿Quién es el único Que puede debatir Con manes mano a mano De todos los peronistas Que vos conocés Hay uno solo Y nos vamos a encontrar acá Lo vas a sentar Amanes allá Aníbal Fernández Me dice acá Me pregunta Aníbal Fernández No, Aníbal Fernández Aníbal Yo estoy hablando De los candidatos Del peronismo Era el frente de todos Vos los sentás Vos los sentás Amanes allá Y a mí de aquí Y ahí El pueblo decide Bien Muchísimas gracias Por haber venido Guillermo querido No, gracias Gracias por la invitación ¿Algún cierre? Alguna palabra? Bueno, vos sabés Cómo va a ser esto En la elección de noviembre Hay que Si querés volver a comer Asado los domingos Votá peronismo Y vos vas a ser candidato Seguro A diputado nacional Por el movimiento Nacional justicialista En la provincia de Buenos Aires Sí, claro Desde el peronismo Desde el movimiento Nacional justicialista Y todos los peronistas Que sean orgullosamente peronistas A votar la lista peronista Basta de votar Al frente de todos Y basta de votar A cambio Gracias Guillermo No, gracias Gracias Lo que quieran La doctrina de Perón Que se suba A esta vez ¡Pero no cambia de tierra! ¡Que bata la bandera! ¡De vida en Perón! ¡Que bata la bandera!